Hola, ¿cómo están amigos de el blog centroamericano? Una vez más estamos en este podcast en el que repasamos los hechos que están haciendo ruido en la semana y por supuesto en el territorio también centroamericano porque hay muchos temas ahora que se acerca lo que es la fecha inaugural de la Liga de Naciones que repetimos, que recalcamos, le recordamos, dará seis boletos en total de la CONCACAF a la Copa América dos mil veinticuatro. Como siempre me acompaña mi compañero de fórmula, don Juan Gabriel Tiul, que como siempre viene también ahí listo y dispuesto a ponerle el pecho a la brisa. ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Qué tal, Cristian? Qué bueno saludarte, saludar a todos los amigos que nos acompañan esta noche en el blog centroamericano, pues sí, como bien decías, ya el técnico Luis Fernando Tena dio a conocer el listado de jugadores que van a solventar un partido amistoso, sí, que se cuela ahí antes de enfrentar los oficiales frente al Salvador y a Panamá, y hay un par de novedades que vamos a estar platicando con con los seguidores esta noche. Hay que recordarles que únicamente hay jugadores de la liga local, leía ahí algunas, bueno, ya la gente empieza a protestar por algunas incorporaciones, pero bueno, eso ya es parte de otra conversación. Yo creo que el tema importante en ofensiva es el regreso de Oscar Santi, ¿no? Se pedió la copa ahora por lesión, ahora regresa a este partido amistoso, y obviamente con lo que ha hecho con la selección y con lo que representa, creo que sería también de la partida para los Juegos de la Liga de Naciones. Sí, sí, la verdad es que no tenemos mucho donde escoger, y siempre hemos estado a la expectativa si Santi se lograba recuperar al cien por ciento, si tenía luz verde del cuerpo médico para estar con Antigua, y si vuelve a ser el Santi, ¿no? Que era antes de la lesión, un jugador determinante, un jugador que marcaba diferencia, de hecho recordarán, si recordarán estimados seguidores, que antes de la Copa Oro, en los amistosos, y algunos partidos de la Nations League, la figura de Oscar Santis, por encima de Nataniel, que ni se sabía que existía, de Rubio Méndez, y menos de Aarón Herrera, que no había dado el sí a Guatemala, así que yo creo que es importante que él retome la confianza en sí mismo, y que aporte, ¿no? Lo que lo que sabe aportar, lo que todos le conocemos a la selección nacional. Yo creo que lo importante, y ya lo había mencionado antes en este espacio, ¿no? Es tener alternativas. Nataniel Méndez Leine es un jugador que sigue siendo titular con su club, hasta este fin de semana terminó el partido, o sea, jugó 90 minutos, era un jugador que, a mi criterio, era de 60, 65 minutos, contra Jamaica creo que su estancia prolongada en el terreno de juego, pues, perjudicó al cuadro Chapín, porque, pues, terminó arrastrando, ¿no? Los pies, ya no era un jugador que estaba, pues, dándole salida a la selección guatemalteca, y no me quiero imaginar, o me quiero imaginar, mejor dicho, un equipo que tenga a Nataniel Méndez Leine a plenitud, y que luego tenga de relevo a un Oscar Santis, o viceversa, ¿no? Aunque yo creo que por lo que se hizo en la Copa Oro, por también por temas de estatura, por temas de biotipo de jugador, me parece que Nataniel será el titular, y lo de Oscar Santis, repito, creo que puede ser, pues, una muy buena alternativa, me gusta, yo le digo la rebelión de los chaparritos, ¿no? Con todo respeto, me gusta cuando cuando ingresa Pedro Altán, me gusta cuando ingresa Cuilapa Mejía, ahora que ingresa también Oscar Santis, me parece que esa combinación de dinámica y estatura le puede dar a Guatemala, en los momentos clave, muy buenos resultados, así que enhorabuena por Tena, que ya tendrá, pues, a uno de los jugadores más importantes, previo a la Copa Oro, pues, ya de regreso. Lo que sucede, Cristian, que como bien decías, con respeto y demás, es que la verdad es que tampoco es que nosotros históricamente tengamos mucho de dónde echarle por cuestiones de estatura, te menciono un par de jugadores así de bote pronto, Bayron Pérez, por ejemplo, ¿sí? Te recordarán muy bien de él, Bayron Pérez, el chivo, el duende, incluso imagínate cómo le decían, entonces tampoco es que tuviera, digamos, mucho de dónde echar mano. Después, me recuerdo de Marvin Ceballos, por ejemplo, papá, un jugador menudo, un jugador bajito, él, y así podemos irnos encontrando, ¿qué te parece Freddy Alexander García, por ejemplo? Entonces, cuando empezamos a enumerar las opciones de Guatemala, es que no hay mucho realmente de dónde echar mano por estatura, por eso aquellos que gozan de una buena estatura, este, claro que son muy tenidos en cuenta, son codiciados, el caso concreto ahora de Nicolás Samayoa, que está en el fútbol de Rumania, porque no son muchos, Cristian, no es tu biotipo, no es ese, y en todo caso, por X o por Y razón, no se ha recurrido, abro comillas, a explotar, abro comillas, la raza negra que se produce en el país, que está ya en el nororiente, ¿no? Mira, hay un tema con eso, ¿no? Del tema de la estatura, y sí entiendo que, pues, nuestra, pues, nuestro ADN no nos ha permitido tener muchos jugadores de altura, por eso esta generación es importante, porque bien lo mencionabas, está Nicolás Samayoa, está Nathaniel Mendelein, que lastimosamente llega muy tarde a la selección, porque tiene 31 años, pero son tipos de altura, es decir, ahora tenemos gente con la que podemos ir muy bien en el juego aéreo, Rubio Rubín no es tan alto, pues es un jugador de mediana estatura, al menos supera, pero yo creo que el promedio de Guatemala es un tipo que va bien arriba también, entonces creo que esas alternativas hay que mantenerlas, y como repetía, y también tenía una discusión con mi hijo, que es un tipo que realmente suda, llora, disfruta con la selección, porque él me decía, no, que Pedro Altán, que Pedro Altán, y honestamente, cuando lo habló ante Jamaica, le digo, bueno, yo sé menos de fútbol que Tena, pero si el tipo está dando resultados como relevo, pues para qué lo metes de entrada, y creo a mi juicio, obviamente, un juicio periodístico que no se vio tan bien como cuando entraba de relevo, no, cuando entraba con piernas frescas, que nadie lo conocía, que era un tipo muy escurridizo, entonces yo creo que, por eso digo, Santis, Mejía, el mismo, el mismo Altán, creo que pueden ser para el segundo, para el segundo tiempo, aunque Cuilapas ha sido más titular que el resto, y yo creo que sí es un tipo que está mucho más parejo en ese sentido, pero yo creo que sí hay que cuidar mucho, porque estamos en una época en la que el físico, en lo que la estatura, también juega un papel importante, y además también jugar bien, ¿no?, porque hemos tenido jugadores de altura también con la selección, que no son, pues obviamente, tan buenos como el balón, ¿no?, y no quiero decir nombres, porque hay gente que se puede sentir obviamente ofendida, pero creo que esa selección tiene jugadores de altura, y que tratan bien el balón, que es importante. Sí, pero, entonces, ¿estoy entiendo que hay que condenar a aquellos chaparritos que jamás sean titulares? No, no, no creo que, es que no hay una condena en esto, pero yo creo que equipo, equipo que ganan no se cambia. Bueno, etiquetarlo, pues. No, 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 es que están haciendo bien su, están haciendo bien su función, ahora te pregunto, ¿no?, no te gustaba mejor el relevo de Altán o te gustaba más de titular? A mí me gusta más de relevo. Había un dicho muy vulgar que lo voy a suavizar ahora en este momento, dice. Díchale eso. Si mi abuelita tuviera ruedas, fuera bicicleta, decía Carlos Morales, y es lo mismo, él hubiera, es que, y donde Pedro Altán hubiera metido un par de goles, le tapa la boca a medio mundo, lo que pasa es de que, volvemos a lo mismo, por eso aquí sí se aplica muy bien tu dicho, Cristo, es que hablar con el periódico el día 7 bajo el brazo es muy fácil, es que yo hubiera, es que no hubiera, no, no, yo creo que Tena hizo bien y se la jugó, creyó que el tipo hizo méritos para ser titular, porque entonces ¿dónde está la meritocracia de ser seleccionado? Te fajas al igual que todos, cuando entras de cambio demuestras que puedes aportarle, ¿por qué no puedes intentar o por qué no puedes aspirar a la titularidad? Está bien, a lo mejor no sé yo como cuando entró de cambio en eso podemos coincidir, pero no quiere decir que tenga puertas cerradas de titularidad, eso es lo que yo creo. Bueno, es que no, aquí no hay puertas cerradas, Gabriel, aquí no hay puertas cerradas, estamos hablando de estrategia, estamos hablando de posibilidades, de opciones, y a mi juicio te digo, me gusta más al tan de relevo, creo que es un tipo más desequilibrante. Porque no se le dieron las cosas contra Javier, ¿es correcto? No, 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 pero es que lo venía haciendo, es que mira, si te hace comparar lo que no se hizo bien con lo que se ha hecho bien, a eso voy, o sea no estoy demeritando al tan, de hecho le estoy dando a su lugar, simplemente estoy diciendo que para mí es un tipo que es mejor de relevo que de titular. Te digo, mi hijo también, que le gusta también discutir, me dice, no, viste el año que eso sí, pero con Caño no se ganan partidos, me explico, profundidad, gol. Eso me queda claro, no, eso me queda claro. Pero por eso te digo, lo juzgamos, lo juzgas por cómo le fue con Jamaica. Eso te digo una cosa, a mí me parece, en este caso, empezamos a hablar de Santis y nos pasamos a Altan y también a la familia. Me parece que por fútbol, por las necesidades del fútbol actual, Nataniel te ex al titular, obviamente, y me gusta Santis para que sea un tipo que entre en el segundo tiempo por su posición, es decir, estás poniendo un tipo alto, un tipo fuerte, un tipo dinámico y metes a un tipo más chaparrito, pero más desequilibrante. Me explico, en las variantes es lo que me pasa, yo no estoy ni quitando a nadie de nadie, ni vetando. Estoy diciendo que a manera de estrategia me gusta esa combinación. Ah, te escucho. Sí, no, yo es que lo entiendo, pero también convengamos que condiciona ese punto de vista tuyo, el que no lució como en otros partidos al ser titular frente a Jamaica, ¿sí? Es que no te digo, mira, es que en esto estamos totalmente de acuerdo, por eso vuelvo a lo mismo, por eso te dije el dicho, y donde Santis hubiera puesto dos balones a gol, ah, entonces sí, sí merece ser titular, porque no, por Dios, todo lo condiciona un resultado, ¿no? Al Alán, perdón, sí. Ah, mira, dice Marcos Pérez. En todo caso, ajá. No, no, termina, termina. No, ya había terminado ahí. Ah, ok, pero decía que Marcos Pérez dice, yo no sé cómo llaman a Jerez, Caballo Morales, Esteban Robles, en casa hubiera llamado a Eddie Palencia, Jonathan Franco, Diego Santos, bueno, son justos también futbolísticos, ¿no? Yo creo que están todos los que son y son todos los que están, de momento, y yo siempre he dicho, cada jugador se gana, ahí sí que apagando tu idea, el puesto dentro del terreno de juego, entonces ellos serán los escogidos o serán los apropiados hasta que demuestren lo contrario. Sí, sí, yo en ese punto siempre me voy a detener, Cristian, y en la selección van los que le gustan a Atena hoy, que es el Teno, punto, punto. Los que están, 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 no también, los que no andan, los que no andan, los que no andan, por Dios, los que no andan en absolutamente nada. Bueno, el caballo, no, 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 su equipo anda jugando muy irregular, este, Robles a veces sí, a veces no, vuelve a lo mismo, porque es que si no, termina llamando a cinco de los que a mí me gustan y no me gustan. Mira, es que vamos a lo mismo, ¿no? Siempre hay una idea diferente de juego, yo siempre he dicho, ser entrenador de una selección es peor que ser presidente de la república, ¿no? Siempre van a tener más, más controversia y más resistencia que cualquier otro personaje. Yo leo obviamente que hay mucha resistencia en cuanto a Jerez, que se me hace que no es un mal portero, la gente la verdad cree que lo sataniza demasiado, además tampoco es titular, hay que decirlo. Caballo Morales, no lo he visto a nivel de liga, que bueno que trae ese su acolación, porque no lo he visto obviamente, como está con municipal, con los juegos previos a la Copa Oro, se me hace que se exageró también con él, no se me hace un mal jugador, y lo de Steven Robles, bueno, no sé cómo anda a nivel de liga, pero se me hace que es un juego cuando está conectado, cuando está bien, es un tipo también descarado, un tipo que encarga, un tipo que no se achica ante ningún otro rival, entonces ahora me está trayendo otro punto que es importante, que no están bien a nivel de club, y eso creo que también obedece, y vamos a estar de acuerdo en esto, a que hay una idea de juego de Tena, queda claro, es un entrenador, tiene derecho y es la lógica, la naturaleza, y están los jugadores que le gustan, o que pueden acoplarse a lo que él quiere dentro de esa idea futbolística, es por eso que por ejemplo a Chucho López lo aguantó, lo aguantó aunque no tenía equipo, ahora regresa Chucho López ya embalado, ya con ritmo y jugando mejor con comunicaciones, entonces bueno, en ese sentido, ahí sí que voy a copiar tu idea, y voy a copiar tu filosofía, hay que darle beneficio a la duda Tena. Pues sí, ahí no hay para dónde, hablando de eso, ya mencionamos la lista de convocados, Cristian, ¿no? No, échale, échale, la mostramos y la mencionamos. Ah, ok, perfecto, entonces rápidamente Oscar Castellanos, este es de la casa, José Ardón también, Oscar Alexander Santis, que es lo que estamos platicando, Carlos Anselmo Mejía, Marlon Renato Sequén, Sequén regularcito municipal, Pedro Altán, creo que sí mantiene un buen nivel, ha estado sin titular, José Alfredo Morales, volvemos a lo mismo, no le ha ido del todo bien al caballo, luego aparece Alejandro Galindo, hizo un buen pase a gol el fin de semana, a Ricardo Antonio Jerez, pues solo Dios sabe, pero no nos cuenta cómo le está yendo, a Antonio Chucho López, pues sí ha mejorado con los cremas, aunque tiene días gristes y días de luz, ¿verdad? Eso es así, Esteban García es un jugador interesante, siempre en Misco, hizo gol el otro día en el trébol, Freddy Alexander Pérez, que es el portero de los cremas, Steven Robles, Jorge Aparicio, José Carlos Pinto, Gerardo Gordillo, digamos que Gordillo se termina saliendo con la suya, ¿no? Al venir a jugar a Guatemala y estar en la liga local, pues era más fácil que lo llamaran, que llamaran a Samayoa, por ejemplo, ¿no? Rodrigo Sarabia, Darwin Lom, y otra de las novedades que se llama Kevin Ruiz, ya no es tan jovencito Kevin Ruiz, yo creo que debió ir a selección hace muchos años, incluso, si no recuerdo mal, cuando salió campeón del deportivo Xochitlpec, que es por allá por el dos mil diecisiete, dieciocho, buen jugador central, él de de muy inteligente para jugar, no sé si ahora mismo está para selección ya, pero bueno, el técnico cree que es el momento de darle la oportunidad, y ahí está, no está uno por el que muchos abogamos, pero no promovemos, me explico. Bien. El caso de Yoratan Morán Babá, es un muchacho que hace goles en el Malacateco, imagínate el Malacateco, puntuación perfecta, después de cuatro salidas a la cancha, pero no lo llaman, ni para saludarlo, entonces vuelvo a lo mismo, son los del técnico, los que le gustan al técnico, punto. Claro, como te digo, los que se acoplan a su idea de juego, ¿no? Yo creo que los técnicos son hijos de los resultados, ¿no? Mientras las cosas le sigan yendo medianamente bien, porque mucha gente se enoja cuando les digo, es que en la Copa Oro sí, se hizo una buena Copa Oro, pero se quedó en cuartos de final, se perdió contra Jamaica, es decir, se le ganó a Cuba, se le ganó a Guadalupe, que son selecciones técnicamente, que no, que están en un nivel levemente inferior, no quiero ser tan peyorativo, se pató con Canadá en un buen partido, pero se pierde con, con Jamaica, con Jamaica que ha sido el caballo negro, entonces se volvió a fallar de alguna manera, se hizo una, una Copa Oro decente, pero con eso no alcanza a pegar a Copa América, hay que decirlo, a la gente que ya está, pues poniéndolos, entre los cuatro finalistas, hay que ir juego a juego, hay que ir paso a paso, y esta doble fecha 7 y 10 de septiembre es clave para poder saber en qué, en qué nivel están, si realmente pueden competir, ejemplo claro, está la sub-15, sí, ganó el un CAF y toda la cosa, pero fue la CONCACAF, ya con los peces gordos, perdió con Estados Unidos y perdió con Canadá, entonces, ahorita viene ya la, la hora de la verdad y veremos si realmente pueden, pues, dar un paso de calidad en este proceso, que sería, obviamente, al menos pasar de grupo, ya luego lo que venga, son cuatro, ya cuatro equipos grandes en cuartos de final, un play-in entre los dos perdedores, es decir, hay dos chances más para poder a Copa América, así que, ganar, pero calificando, creo que es un buen punto, un buen comienzo para este nuevo proceso. Un parámetro y es parte de la continuidad de lo que hablamos en los procesos, a veces mucha gente mal entiende, ¿no? No, hay que tener paciencia, no, que es un proceso, de acuerdo, pero si en el proceso no ves progresos, de nada sirve, quiere decir que el proceso no va por buen camino. Te hablaba de Jonathan Morán, el babá, tiene veintiséis años, tres goles ya en este torneo, solo es superado por su compañero de equipo, el paraguayo Pedro Baez, que tiene cuatro, y entre los dos han hecho siete goles para este malacateco, que es de los líderes del campeonato. Oscar Santis, que ha vuelto otra vez a lo suyo, tiene ya, a ver, permíteme la guitarra, no, 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 Santis, yo pensé que ya había hecho un par de goles, pero solo tiene uno, si la memoria no me falla, déjame ubicarlo, a ver, a ver, a ver, sí, no, no lo encuentro entre los goleadores, no, no está, creo que no va a marcar, entonces es otra situación a tener en cuenta, voy a volver a revisar, pero te decía, a ver, ¿qué necesita Jonathan Morán si hacer tres goles en cuatro partidos no es al menos suficiente para que te llamen a un microciclo? Por ejemplo, yo sé que ahora es un amistoso, pero un microciclo, Christian, ¿qué tiene que hacer un futbolista entonces? No, de hecho, bueno, ahora que lo mencionas y de la manera que lo explicas, es el momento, ¿no? Un amistoso contra Honduras, previo a lo que él diga de Naciones, y sobre todo porque estamos hablando que en ofensiva, Rubio Rubín no tiene la titularidad en su equipo, Darwin Lomb tampoco está fino, entonces es decir, es momento de probar nuevas alternativas, ahí sí te doy pues obviamente la razón, no lo conozco, no lo he visto, por lo que mencionas es un tipo que sí puede dar la talla, pero bueno, vamos a lo mismo, yo creo que el entrenador tiene una idea y se casa con eso y mientras le vaya medianamente bien, no lo va a cambiar.